hola 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 cómo están mis chicas y mis chicos saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en ahorrando con marielis y bueno mis chicas y mis chicos les quiero compartir esta oferta aquí en la tienda de office tipo y o fix max en la cajita de descripción y en un comentario les voy a dejar lo que es el link para que lo lleve directamente hacia esta página y tenemos lo que es hand sanitizer a buen precio mis chicas por aquí voy a estar poniendo hand sanitizer vamos a poner hand sanitizer por aquí para buscarlos por aquí hay varios como pueden ver que casi todos están en clearance en liquidación pero miren este que está aquí dice que su precio original es de 4 99 dice que es de aloe y aquí nos dice que cuando lo ponemos para recoger para hacer pick up nos estamos ahorrando lo que son 2 dólares usted lo puede ordenar ahora y recoger el día de mañana así que nos está quedando a tan solo 25 centavos aquí vamos a estar buscando su dirección donde usted tenga un office tipo y office max más cercano y ahí les van a salir todos los que están cercanos los que tengan disponible por aquí están casi todos disponibles en mi área vamos a seleccionar este así que lo tengo disponible así que ahí está lo voy a estar agregando a mi carrito le voy a dar a continuar porque por aquí dice que hay disponible noventa y nueve o más así que hay usted puede escoger toda la cantidad que usted decida miren por ahí escogí 6 me sale los 6 a 1 50 vamos a poner 20 y por 20 han sanitizers solamente nos toca a pagar 5 dólares que esto está súper súper bien no solamente ese hay otros hay varios más disponibles que también están quedando a 25 centavos mis chicas por si a ustedes le interesa voy a estar dándole para atrás para mostrarle los otros que también están quedando hasta tan sólo 25 centavos para que usted pues pueda aprovechar estos otros pequeñitos también están quedando 25 centavos los que dicen a un dólar este también que está aquí que es de 8.45 onzas también están quedando a 25 centavos por aquí lo voy a agregar a mi carrito también vamos a ir a mi carrito mira ya agregué los 20 pasados este es el pequeñito que les había comentado que también está quedando 25 centavos y este otro que habíamos agregado me dice que solamente hay 10 y miren ya llevo 23 agregados y solamente me da a pagar 6 dólares con 22 centavos nos estamos hablando 105 dólares con 2 centavos que eso está súper bien mi chica voy a estar agregando por aquí 5 y ahí está 7 dólares con 31 centavos por 27 hand sanitizer que está excelente excelente creo que había otro también que también estaban a 25 centavos recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link que sería este otro también no recuerdo si se los mostré pero este otro también está quedando a 25 centavos aquí dice que en mi office depot no hay pero vamos a ver si aquí hay disponibles en otro que esté cerca usted aquí todos les van a salir lo que están cerca de usted y mira aquí me dice uno que está disponible que sería la nasa pero ahí están mis chicas creo que estos serían los cuatro hand sanitizer los cuatro botellitas de hand sanitizer que están quedando a 25 centavos así que aproveche si les interesa 25 centavos es un precio súper bueno para hand sanitizer en estos momentos aprovechar miren está este que le mostré de aloe está este pequeñito también y está este otro también y este otro pero creo que este que creo que este me decía que no estaba disponible en la tienda así que usted verifique los que tengan disponibles en su área en su office tipo más cercano y pues pueda aprovechar estas ofertas y bueno nada mis chicas eso era lo que les quería compartir si le interesa aprovechen en este no me dice que estén se estamos ahorrando nada pero los otros están quedando 25 centavos que está súper súper bien recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link y en un comentario también para que se vayan directamente hacia esta página y ahora sí me despido por por el día de hoy pero sin antes recordarle que si no se han suscrito a este canal te invito a suscribirte activa esa campanita de notificaciones dale like a este vídeo también me pueden seguir en mis redes sociales facebook instagram y tiktok por allá también estoy como ahorrando con marielis y ahora sí me despido por el día de hoy que estén súper 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 bien y nos veremos luego en un próximo video bye